Cuba no es un país patrocinador del terrorismo. Eso lo conoce el presidente de los Estados Unidos, eso lo conoce el secretario de Estado que mintió deliberadamente ayer al hacer la calificación, eso lo conocen los funcionarios del Departamento de Estado y lo conocen los funcionarios en Estados Unidos que se encargan de los temas de aplicación y cumplimiento de la ley. Otra razón es que Cuba no le reconoce autoridad a las listas de calificación de países que emite el Departamento de Estado. Estas son listas, como la de los Estados que supuestamente patrocinan el terrorismo, que son totalmente unilaterales, carentes de reconocimiento internacional o de reconocimiento por autoridad internacional alguna, que existen y se concibieron para difamar contra países con los que Estados Unidos tiene desavenencias, con los que tiene discrepancias y para aplicar medidas de coerción económica contra esos países. Se usa como pretexto para castigar a países, como es el caso de Cuba, que se le aplican medidas económicas coercitivas para castigar al pueblo cubano y para castigar a nuestras naciones. Y una razón adicional es que Cuba es un país víctima del terrorismo. De terrorismo que ha sido organizado, financiado y perpetrado por el gobierno de los Estados Unidos o por individuos y organizaciones que radican en territorio de los Estados Unidos o que operan desde territorio de los Estados Unidos con la tolerancia de las autoridades de ese país. Podría decir que una razón adicional es el oportunismo político de aquellos funcionarios o de aquellos que se sienten en deuda política con motivo de las elecciones recién ocurridas en los Estados Unidos o aquellos que están adelantando favores de cara al año 2024 y creen que para un grupo minoritario con posiciones extremas contra Cuba es atractivo estar aplicando medidas contra nuestro país a última hora. Debo agregar que esta medida ha recibido un rechazo a nivel internacional. Ha tenido, por supuesto, el rechazo del pueblo de Cuba, el rechazo de muchos sectores dentro de los Estados Unidos, incluyendo miembros prominentes del Congreso, tanto de la Cámara como del Senado, incluyendo organizaciones religiosas en los Estados Unidos y también algunas organizaciones internacionales. Hay una razón adicional que es importante tomar en cuenta aquí. Esta medida se toma por un gobierno saliente con el objetivo evidente para todo el mundo de tratar de imponer obstáculos a cualquier recomposición futura de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Es un propósito deliberado y que se detecta desde el momento en que fue pronunciada esta calificación contra nuestro país. Nosotros insistimos que se trata de una calumnia, de una injuria contra Cuba y de que el Secretario de Estado deliberadamente miente al calificar a Cuba como un país patrocinador del terrorismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!